¿Cómo les va? Muy buenas tardes, qué placer poder acompañarlos en este sábado con toda la información a detalle del pronóstico del tiempo. Nos vamos de lleno a la imagen de satélite y le platico que buena parte de la nación ha estado reportando condiciones relativamente estables, salvo en el norte de Coahuila y también en el estado de Nuevo León, donde una línea de tormentas estuvo afectando con numerosos chubascos y tormentas eléctricas. Cabe destacar que hasta la caída de granizo se registró, repito, en la zona norte de Coahuila y también en la zona norte de Nuevo León. Actualmente esta línea de tormentas se encuentra en el Golfo de México, deja de afectar hacia el territorio nacional. Claramente podemos observar la ausencia de nubes prácticamente en toda la nación y esta situación también continúa de la misma manera para las próximas 24 y 48 horas. Hay una perturbación tropical hacia la península de la Florida que tiene prácticamente un 100% de probabilidad de que durante esta noche se convierta en una depresión tropical. No afecta en lo absoluto hacia el territorio nacional, pero de igual manera nosotros lo vamos a mantener bien actualizado. Le comento que para el día de mañana en la Ciudad de México esperamos cielo parcialmente soleado, la temperatura mínima en los 14 centígrados, máxima que estará alcanzando los 29. Hablamos por supuesto de un tiempo cálido en cuanto a la ciudad de Monterrey, parcialmente soleado con chubasco ocasional, valor mínimo de 23 centígrados y máxima de 34. Tiempo caluroso y también bochornoso, soleado completamente para mañana en la Perla Tapatía, 14 con 33 y en algunos puntos del sur del país continúan las altas temperaturas y la ausencia de nubes. Sobre todo Apatzingán, 19 con 40, cielo completamente soleado, Chilpancingo, 14 la mínima y máxima de 31 grados con un cielo completamente soleado. Parcialmente soleado el día de mañana en Toluca, 7 con 24, no hay pronóstico significativo de lluvia al igual que en Puebla, 12 con 27, continúa la nubosidad parcial. Así las cosas para Veracruz, 25 con 35 en Poza Rica y Jalapa, áreas de inestabilidad con temperaturas mínimas entre los 18 y 25 y máximas de 30 hasta 34 grados. 11 con 24 en la ciudad de Pachuca, parcialmente soleado con chubasco aislado, solamente en un 30 por ciento. ...que vamos a descartar por completo en la ciudad de León. Mañana domingo mínima de 15 y máxima de 32. Tiempo caluroso y bochornoso para Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y San Fernando, donde la lluvia estará en vigencia de manera ocasional. Valores de inicio entre los 23 y 25 y máximas de 32 hasta 34 grados. 17 con 36, mañana domingo en Ciudad Juárez, dominando un cielo completamente soleado. Así la tendencia para la ciudad de Chihuahua, 17 con 34 y en Durango soleado 11 con 32. Para la comarca Lagunera, 36 grados es la temperatura máxima con una mínima de 20, cielo soleado y tiempo muy caluroso. Ausencia de nubes para Ciudad Obregón y también hacia Culiacán. Valores mínimos en los 18, 19 y máximas de 37 grados. Los mochis 21 con 33, descartadísima la lluvia con un cielo completamente despejado. Soleado y tiempo caluroso para Hermosillo, 20 con 39. Es importante seguir las recomendaciones que le hemos dado a lo largo de la semana. a mantenerse.